El choque cultural Quiero preguntar algo que ha presentado la película, que es el choque cultural que ha habido entre esa persona que ha estudiado en ciudad, que sería Walter y lo que representa al pueblo, que sería la abuela. Es un choque cultural que se ha presentado aquí, creo yo. Entonces, esto es sacado de la realidad, realmente ocurre. Yo soy de Bolivia y esto realmente ocurre. Entonces, quería preguntar de qué modo se podría conciliar estos dos puntos de vista. ¿Sabes? Bueno, yo creo que es un reto grande. No tenemos la respuesta a la mano, porque finalmente ese es el día a día de los pueblos. O sea, hay una realidad. La realidad en los pueblos que generalmente nos encontramos con estas dos ideas que contrastan prácticamente. Uno es que la mentalidad del joven, evidentemente, querramos o no, está mirando hacia otro rumbo. Estamos, en ese sentido, luchando contra nuestros propios jóvenes que se nos están mirando, cuando están mirando hacia... Desconocemos qué es lo que tiene, qué magia está llegando desde ese lado que los jóvenes están buscando por ahí. Ese es uno. Y lo otro es que también tenemos a nuestros abuelos, a nuestros padres y abuelos que siguen vivos como para seguir resistiendo y seguir luchando contra esta mentalidad que está llegando a través de diversos medios, bien sea incluso hasta en la misma escuela, está llegando esa mentalidad. Muchos de los jóvenes que estudian, evidentemente, están diseñados para ir a servir hacia afuera, para ir a servir hacia el sistema que desgasta, en cierto modo, la vida de nuestra madre. Porque el mismo muchacho que llegó es ingeniero mentalúrgico. En nuestra comunidad esa práctica no es necesaria, no existe. En nuestra vida cultural diaria no se puede aplicar ese conocimiento porque nosotros no vivimos extrayendo minerales como pueblos, vivimos cultivando. Nuestra vida está en el cultivo, por lo tanto, la ciencia que practica la cultura y son muy pocos los jóvenes que estudian la agricultura y la agronomía, por ejemplo. Son muy pocos. Y en todo caso, si estudian la agronomía, están pensados para trasladarse a servir a Monsanto para poder trabajar y ganar con su conocimiento y ganar dinero. Yo creo que esa es una de las grandes luchas que se debe de manejar en nuestras comunidades y se tiene que reconocer que es una lucha diaria y constante, el cual nosotros, como comunicadores, evidentemente pretendemos que con nuestro pequeño aporte de hacer ese tipo de materiales pueda, de alguna manera, generar como un ruidito en el pensamiento y corazón de los pueblos jóvenes, no de los, como decían otros compañeros, no de los convencidos, porque finalmente aquí el reto no es regresar y enseñarle a nuestros abuelos qué es lo que están haciendo, sino todo lo contrario. Recuperar todo ese conocimiento y regresar a nuestra comunidad para expresarle a nuestros jóvenes qué es lo que deberíamos manejar para poder garantizar nuestra existencia. Si no, no sé qué tanto pudiéramos existir más allá, desconocemos cuál es el futuro de nuestro sistema. Yo quisiera agregar también de que hay veces que desde nuestras ganas de conocernos, muchas veces creemos que los pueblos indígenas tenemos la tutelaridad o la exclusividad, por ejemplo, del problema del alcoholismo, ¿no? Dicen, ay, mira, el alcoholismo no sé qué, cuando realmente es un problema de sociedad que nos convoca a todos, así como el problema de la devastación de la madre tierra. Entonces creo que es una de las reflexiones que nosotros siempre hemos invitado con respecto a desde dónde miro yo a la población indígena, ¿no? Y por otro lado, quería agregar que el impacto positivo que ha tenido el Huapicón y que es la animación que acabamos de ver en esas comunidades, es que ha descendido el nivel de suicidio que hay en esas comunidades a través de la práctica audiovisual, porque son comunidades que viven en reserva en el contexto canadiense, acuérdense que no tienen titularidad de tierra, hay un alto nivel de alcoholismo y también hay una cuestión climática, entonces eso hace que haya uno de los niveles más altos de suicidio en el mundo en población indígena, en Canadá y Australia lo encabezan. Entonces, un poco como dar testimonio de que el audiovisual indígena de los pueblos tiene un impacto, fíjate, súper positivo. Gracias. 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 Gracias.